El día sábado hubo reunión de Federación Cordobesa, vía digital, por así decirlo, y en el transcurso de la reunión, bueno, ahí nos enteramos que la Asociación del Fútbol Argentino, a través del Consejo Federal, estaría habilitando a partir del 7 de septiembre los entrenamientos para las instituciones de las Lías del Interior. Es un comunicado bastante complejo, este que emanó el Consejo Federal del Fútbol Argentino, dado que hace referencia en primera instancia a aquellas ligas que tiene el equipo compitiendo en los torneos federales, cosa que no ocurre acá con nosotros, porque bueno, nosotros somos una liga netamente más otero y no tenemos competencia en ese sentido. Por lo tanto, se abre una brecha también ahí en el comunicado, en donde estarían habilitando a las Ligas del Interior con un cumplimiento estrito de ese protocolo que se realizó en la Asociación del Fútbol Argentino, conjuntamente con las autoridades sanitarias de la República Argentina. Un protocolo muy estricto que sería casi imposible cumplir por las instituciones de nuestra liga. De igual manera, también ese comunicado habla de entrenamiento y no de competencia y está casi asegurado que la competencia falta muchísimo y en primera instancia sería sin público, otra cosa inviable para nuestra liga. No obstante, se abre una puerta porque permite que ese tipo de entrenamientos, con ese protocolo se pueda discutir con las autoridades regionales en donde se puede agregar o sacar algo del mismo. Pero vuelvo a repetirte, es un comunicado complejo para que se lleve a cabo en las ligas del interior. No obstante, cuando pase esta etapa de cuarentena, que es el próximo fin de semana, nosotros nos vamos a estar reuniendo seguramente para tratar este tema y ver qué resolución tomamos. Vuelvo a repetirte, se habla de entrenamiento, no de competencia. La vuelta al fútbol está muy lejos todavía, pero bueno, son indicios que se van dando en esto que no hemos cansado de repetirlo en todos los estamentos. Esto es un día a día y lo que hoy está permitido, mañana puede estar prohibido.